muy bien queridos amigos el día de hoy vamos a aprender a elaborar estas hermosas botellas navideñas ustedes pueden observar tres colores sumamente elegantes sumamente bonitas tenemos roja marrón y verde con unos colores dorados que resaltan y un correaje muy bonito esta técnica la vi en el canal de youtube fábrica de manualidades me gustó y las voy a compartir con ustedes el día de hoy así que manos a la obra empezamos con nuestro proyecto ahí ustedes pueden observar ya tengo mi botella de color roja y nuestra botella marrón ahora trabajamos la verde vamos a empezar aquí tengo mi botella limpia vamos a empezar con cola a pasarle a pasarle por aquí vamos a pasarle cola y luego que tenemos la cola ya en nuestra botella aplicamos el escarche verde entonces vamos trabajando despacio y voy aplicando y luego con el pincel vamos ubicando toda la goma en la botella ustedes también pueden trabajar si desean por ejemplo su tempera le pueden echar cola y la pueden pintar verde y encima vamos echando el escarche también bueno así la verde y la marrón la pinté así con con tempera del color del escarche y quedó muy bonito vamos echando y el escarche verde vamos aplicando con cuidado queda muy bonito no utilice tempera porque la botella también es un poquito verde y me ayuda así vamos trabajando toda la botella he puesto un papelito acá abajo para que el escarche cuando lo saque de mi botella caiga ahí y no se desperdice ya entonces seguimos el mismo procedimiento con nuestra cola y nuestro pincel pincel que nos va a ayudar a ubicarla en toda la botella así que vamos trabajando este procedimiento en toda nuestra botella con cuidado no le echemos mucha cola porque si le echamos demasiada cola luego se va a chorrear ahí vamos a lograr nuestro trabajo entonces no trabajemos con mucha con poca y el pincel nos va a ayudar a llegar a toda la botella en el caso de la cola seguimos ahora ya estamos por la parte final de nuestra botella miren como queda queda muy bonita es un color muy elegante así que vamos aplicando la cola por el filo y luego con el pincel vamos ahí trabajando vamos trabajando con cuidado para luego echarle el escarche que corresponde chicos chicos por favor no dejar mucha 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 goma porque luego tenemos el problema que va a chorrear ahí en la botella y va a malograr nuestro trabajo entonces tenemos que trabajarla bien con el pincel en todo en toda la botella así que vamos trabajando despacio miren como estoy haciéndolo con cuidado con cuidado para luego echarle el escarche este procedimiento lo vamos a hacer en las dos botellas tanto color marrón con más con más color rojo miren ya tengo ahí voy a ir con la parte de acá abajo echando también bajando un poquito la cola para pasarle nuestro escarche color marrón entonces ya cuando tenga nuestra cola picada ahí en la botella ya sabemos que tenemos que echar nuestro escarche con cuidado miren vamos trabajando despacio miren ahí está para que le vamos a dar la vueltita con cuidado miren como quedó muy bonita ahí está recuerden que son tres colores rojo verde y marrón entonces vamos a esperar que seque mientras tanto ustedes van avanzando con la botella color roja y marrón seguimos ya nuestra botella está seca la verde ahora vamos a trabajar los detalles por aquí tengo este fomix escarchado la medida es de tres centímetros ya tres centímetros y el corriaje para nuestra botella no le puedo dar la medida de cuánto es porque las botellas ustedes pueden trabajar de diferentes tamaños o gruesores entonces vamos midiendo con cuidado para luego ir pegando primero vamos a pegar nuestra nuestro cinturón del papá noel en este caso estamos trabajando más o menos la silueta del papá noel vamos midiendo para ir cortando con cuidado para luego pegar nuestro cinturón para poder pegar ustedes al momento de pegar pueden trabajar con la silicona líquida silicona en barra para pegar nuestro correaje con cuidado coloco nuestra botella aquí al costado más o menos para medir ustedes quieren tener una idea voy a medir de abajo hacia arriba dejar nueve centímetros o nueve centímetros y medio entonces calculo por aquí y a esa medida voy a ir pegando el cinturón vamos pegando el cinturón con cuidado alrededor de la botella a ver si esta la mía si esta entonces seguimos pegando con cuidado muy bien ya tenemos aquí el correaje ya pegado en nuestra botellita ahora vamos a trabajar con nuestra cinta de diamantes muy bonita esta cinta para armar el correaje entonces vamos a cortar dos tenemos aquí las dos de doce de doce de doce perlitas por decirlo así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce dos de doce y vamos a cortar también dos de diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez perlitas tenemos a cortar dos aquí las tengo entonces de doce perlitas cada una y dos de diez perlitas cada uno del cinturón que les pedí no de este cinturón que es de diamantes y queda muy bonito el correaje entonces vamos a trabajar en esa parte donde fue la unión donde fue la unión vamos a pegar ahí para tapar esta línea que se ve vamos a trabajar con la de doce ya entonces más o menos calculamos la mitad va a ser así a seis y pegamos aquí medio para que tenga el mismo porcentaje o la misma cantidad tanto arriba como abajo entonces quedaron tres y acá abajo también quedaron tres seguimos ahora vamos a pegar el de diez el de diez centímetros en esta parte de acá arriba de igual manera vamos echando nuestra silicona con cuidado en esta parte de aquí arriba no si no abajo está ahí ahí estoy pegando la con cuidado y seguimos pegando ahora vamos a pegar esta parte y la de acá y armamos nuestro correaje muy bien ustedes pueden observar cómo está quedando ya nuestra botella el cinturón está quedando súper bonito la combinación de los colores son muy elegantes muy llamativos y continuamos ahora vamos a trabajar el cinturón de acá abajo con nuestra piola yute y la parte de acá arriba cuántos centímetros mide debajo es arriba un centímetro más o menos entonces vamos trabajando yo siempre estoy trabajando aquí con el cinturón este va a ser mi guía de ahí me voy a sostener para poder avanzar entonces voy echando alrededor silicona y con nuestra piola yute vamos a pegar todo alrededor recuerden que es como un centímetro de abajo hacia arriba que voy a trabajar ya entonces vamos pegando despacio pueden ustedes al iniciar echar un poquito de silicona fría o esa embarra para que no se les salga y puedan trabajar con cuidado entonces miren como estoy trabajando como estoy poniendo la piola yute alrededor de mi botella con mucho cuidado y le voy dando vueltitas he puesto una hoja abajo para que me dé la facilidad y mi botella pueda correr con normalidad entonces vamos trabajando despacio recuerden que es como un centímetro de abajo hacia arriba que voy a dejar muy bien ya estoy terminando ya por aquí más o menos le dije que era de un centímetro y estoy terminando donde inicié miren aquí yo inicié y ahí también tengo que terminar en esa misma medida entonces por aquí ya corto con cuidado a ver ajá con cuidado ya está ya eché pegamento y ahí va a quedar mi cinturón en la parte de abajo vamos a hacerlo con cuidado bonito y miren como está quedando súper bonito ahora vamos a trabajar en la parte de arriba en la parte de arriba vamos a medir más o menos son de 4 centímetros de grosor de nuestro piola yute entonces vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a echar nuestra silicona líquida y pegar nuestra piolita con mucho cuidado ah pero les recuerdo a ver vamos a ver a cabo ya para que ustedes miren de donde empecé no empecé de acá abajo sino más o menos a esta medida vamos a empezar también nosotros para que nuestras tres botellas tengan el mismo nivel la misma dimensión y no tener problemas de expresión hacemos lo mismo vamos a esperar que pegue un poquito y luego le damos al recorrido a todo muy bien ya estoy llegando a la parte final estoy echando mi pegamento y por aquí termino termino y corto ahí está miren como está quedando súper bonita mi botella de color verde ahí está miren las tres como está quedando es un juego muy bonito ahora vamos a trabajar los botones los botones por aquí los tengo botones dorados muy bonitos miren aquí está pero vamos a sacarle esta parte de aquí con el alicate lo sacamos y queden un poquito planos queden un poquito planos y con nuestro silicón lo vamos a pegar uno acá y otro para arriba otro acá y otro acá ya con cuidado aquí sí vamos a esperar que pegue un poquito porque sabemos que el silicón tiene que demorar un poquito para que haga buen efecto entonces yo voy sacando los demás ahora vamos a pegar nuestros botones ya reposado un poquito pero miren el ancla siempre tiene que ir para abajo calculamos cuál es el centro 2 4 6 8 por aquí es el centro entonces por aquí lo voy a pegar para que vamos a pegar sus botones para que queden muy bonito nuestro trabajo para que queden muy bonitos para que queden muy bonitos para que queden muy bonitos para nuestro trabajo ahí está vamos a poner con cuidado con el electro va a quedar súper mi botella en elegante dorado le da un toque súper elegante de igual manera por acá arriba vamos pegando con cuidado nuestros botones con nuestro pan con cuidado súper nuestras botellas ahí está miren como súper bonitas y de igual manera vamos, ya tengo por aquí nuestro lacito me lo he hecho en lazo de zapato como le digo ahí está y vamos a pegarlo también en la parte de arriba de nuestra botella de derecha por aquí la silicona ahora vamos a pegarlo por acá ahí está vamos a estar quedando súper bonita en el perro que ya súper elegante nuestras botellitas ahora le voy a pegar las rositas que ustedes ven aquí son las rositas rojas que he comprado también voy a dar un pequeño detalle por ahí a nuestro lazo a nuestro lazo nuestra botella bueno, esto vamos a dejar que repose un poquito y lo pegamos por aquí ahí está súper elegante súper bonita se ve nuestra botella miren cómo está quedando muy bonita muy bonita y el tapón le vamos a pegar y luego le vamos a echar escarche dorado acá arriba para que realce ahora sí ya pueden observar cómo quedaron mis botellas miren muy bonitas bien elegantes verde verde marrón y roja súper 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 bonitas ahí está ustedes la pueden ver el cinturón con su lazo dorado marrón queda súper bonito el marrón el dorado le realza de igual manera el correaje plateado negro le quedan muy bonitas y verde colores navideños hermosos con unos detalles únicos súper bonitos chau 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 chau